Bueno, el día de hoy les traigo un video corto, lo que acabo de hacer fue soldar aquí de la conexión, soldé ahí a un ventilador de laptop, este es un ventilador de laptop, a esta máquina, trae un procesador Pentium 4 pero no trae ventilador, lo que me provoca que salga en pantalla un error de fan, o sea de ventilador, lo que le hice fue soldar este pequeño ventilador, de este lado succiona aquí el aire y lo avienta por acá, lo voy a poner de esta manera, para que succione el aire y lo aviente hacia acá afuera, hacia estos lados, así que espero que con esto quede bien. Bueno, aquí ya vemos la instalación final, le puse ese pequeño tornillo ahí para evitar que se mueva, bueno, se mueve pero pues no tanto, aquí vemos la conexión, le soldé y como ven es un ventilador de laptop, se lo tome prestado de aquí, de la conexión del FDD o que es conocido como el disquete, bueno, y aquí ya vemos como funciona el ventilador, que lo detengo, escucho como suena, hasta aquí siente el aire, así que, pues ahorita va bien, la operación. Aunque bueno, aquí sigue presentando el... la pantalla del... falla del ventilador, pero eso es porque tiene un ventilador hechizo, aunque ya no se va a calentar y apagar. ¡Gracias! 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 Gracias.